Sacudía 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 La fiesta como un señor con la camisa abierta pareció un dragón Tan fue primero una vez tan mujer le dijo a sus amigos que hoy van a ver No en vano en su juventud le decían del cangrejo de buena salud Miraba a los contados no quedaba mal parado se acudían las cadenas de desgracia La herida de tal escándalo que olvide y así volvieron dos La herida de los arreglos están en la soledad Pico a pico quiso cuadrar al novio de la chica que lo miró mal Le dijo a un puñadito que soy de malamito de lunes con bici te puedo matar Se armó de tira en un rincón se equipó la camisa y arrumó el sillón Esa noche me van a ver sacando virumes del amanecer La herida de tal escándalo que olvide y así volvieron dos La herida de los arreglos están en la soledad Sacudían Sacudían las cadenas como un desgraciado 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 La bebida los arrebato, esta feña nos salva. Rompieron muebles por el sillón Quitaban las mujeres y a nadie bailó Cayó de espaldas, de resbaló Tiraron mil botellas y ni una le cayó Con un mojo rica parecía un ratón Volaba la comida que nadie comía La vida no le daba, el trago le agotaba El suelo adormecido no se levantó Mi vida, ¿qué tal es el daño? Conmigo, ya estamos viendo dos La venida, nos arregató Esta vivienda, nos arregató Sacudía 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 Las caderas se romper Hacia abajo Sacudía Sacudía Las caderas se romper Hacia abajo Me quiero hablar Simplemente Dices que me falla la mente Sé que no sé vivir Que me comporto como una normal Y que al hablar muy brustamente Descampan mis deseos de mente Sé que te hacen sentir Como si fueras de cualquier lugar Sé que no está bien No cambiaré No cambiaré Tantas Nada Puedo hacer No disfrutamos Más Lo que serviré Que soy fatal Esquiciado Y decente Que te digo Las cosas de frente Que no cambio de jean Que mis maneras Son de rebanar No quiero más Ser paciente Y soportar Tu grito Indecente Que me hace sentir Como si fuera De cualquier lugar Quiero sentirme bien No cambiaré Jamás Lo que va a hacer No disfrutamos Más No te serviré No cambiaré No cambiaré No disfrutamos Más No te serviré Te quiero hablar Y simplemente Dices que me falla la mente Que no sé vivir Que me comporto Que me comporto Como una normal Y que al hablar Muy brusca Y que al hablar Descanta Mis deseos De mentes Que te hacen sentir Como si fueras De cualquier lugar Sé que no está bien No cambiaré Que nada más Nada puedo hacer No necesitamos Más Más No te serviré Por la carretera Cruzando la frontera Una linda morena Me dijo Llévame Yo me acomodo atrás Yo le dije Si me guías Te llevo de rodillas Donde tú me pidas Nos fuimos a un hotel A conocernos bien No supe nunca hablar portugués Pero que bien Que me comuniqué De ella enamorado quedé Que linda morena Que dulce su manera Deja al mar las penas Nos fuimos a pasear Era muy tarde ya Nos mojó la lluvia Me sorprendió la fiebre Y en plena penumbra Me empezó a besar Fue fenomenal Mi cuerpo estremecía su piel Con tanto beso la contagié En cama cinco meses pasé Me resfrié Me resfrié Me resfrié Brasil y de ti Me enamoré Me resfrié Brasil y a tu lado Me enferme Me resfrié Brasil y de esquino Yo bajé Su pago La belleza Su piel Era la piel Era una maravilla Con su tanga De estrellitas Él me ponía encima Y no podía respirar Fue espectacular Todo me dolía Él estornudaba Pero resistía Sabía cómo hacer Lo que sabía bien Solo en su mirada encontré Lo que nunca me dio una mujer A sus caderas yo me acostumbré Me resfrié Me resfrié Brasil y de ti Me enamoré Me resfrié Brasil y de esquino Yo bajé Me resfrié Brasil y a tu lado Adometerme Su cuerpo Una belleza Su piel Era una piel Cómo extrañar El ruido de la calle Y despertarme temprano Cómo abandonar El sueño del placer Que estoy atravesando Qué bonitos días Dejé el trabajo lejos Y viví la vida Se combinó el amor La fiebre y el dolor Curados mutuamente Con un fuerte abrazo Y un deseo pendiente Nos dimos el adiós Qué penoso adiós De ella nunca me olvidaré Crucé la selva Y me regresé No supe nunca De dónde fue Me resfrié Brasil y de ti Me enamoré Me resfrié Brasil y a tu lado Me enfermé Me resfrié Brasil y de esquino Yo bajé Su cuerpo Una belleza Su piel Era la piel Me resfrié Brasil y de ti Me enamoré Me resfrié Brasil y a tu lado Me enfermé Me resfrié Brasil y diez kilos Yo baqué Su cuerpo Una belleza Su piel Era la piel Me resfrié Brasil y de ti Me enamoré Me resfrié Brasil y a tu lado Me enfermé Me resfrié Brasil y diez kilos Yo bajé Su cuerpo Una belleza Su piel Era la piel Me resfrié Brasil y de ti Me enamoré Me refíe en Brasil Y a tu lado me pertenece Esta noche no voy a dormir El ambiente me atormenta Me despierta Yo no sé Y solo quise arrebatarle A una mujer sus vencimentas Estaban mientas Detrás del millón pegado Por el brillo de su piel No me di cuenta Que allá en la puerta Estaba él No le di tiempo a que me apunte Con el arma Y mientras ella Se escondía Yo escapé Yo escapé Yo escapé No sé quién será el que me persiga Pero sí que es poderoso Poderoso Tanto que sus policías El Saiyan tira blanco con mi foto Con mi foto Ayúdame 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 Escóndenme Escóndenme Mientras me escapo De la ciudad Escóndenme Pues hay un lobo Que me quema atrás Oh no, no, no Escóndenme Mientras me escapo De la ciudad Por lo menos Hasta la medianoche No me dejes en la calle No me dejes Por favor Moriría Como un perro Asesinado En el desagüe Vamos a darle Tu calor Que aún cegado Por el brillo De tu piel Estaré alerta Por si en la puerta Aparece él Quiero que tengas Las ventanas De tu cuarto Bien abiertas Que de otro lobo Escaparé 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 ¡Gracias! 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 Se lo lleve el tiempo, no te quiero dejar Rutina vaga que me tiene tan lógico Pesadillas, pesadillas me van Yo no lo quiero así, me estoy volviendo loco Pesadillas no me puedo despertar Tan difícil es demostrar tu integridad Que al revés no siempre se puede ganar Tan difícil es volver a tocar esa puerta Que va a permanecer presionando No, 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 no Música ¡Gracias! 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 Con acrobatias avancé hacia mi cuarto y me dejé Desbarrama En mi cama yo luché con la almohada y no llegué Jamás a sometirme en el sueño Me agarraba con las manos, con la boca y con los pies No lo podía evitar ¿Qué vuelvo a hacer cuando la cama me da vuelta? Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vuelta Me elevo y nunca puedo bajar Cuando a la cama me da vueltas Nada me queda, solo espera Cuando a la cama me da vueltas Buscaba cómo hacer para sentirme bien Quise ir al baño de pronto Buscaba la salida de la cama y mis slaps No podía bajar Era espantoso, era un rebote horroroso La noche era horrible y eterna Jogaba al cielo que me detenga de una vez Ya me iba a matar ¿Qué puedo hacer? Cuando a la cama me da vueltas Ni me agarro y no lo puedo evitar Cuando a la cama me da vueltas Me elevo y nunca puedo bajar Cuando a la cama me da vueltas Nada me queda, solo espera Cuando a la cama me da vueltas Cuando a la cama me da vueltas Ni me agarro y no lo puedo evitar Cuando a la cama me da vueltas Y me elevo y nunca puedo bajar Cuando a la cama me da vueltas Nada me queda, solo espera Cuando a la cama me da vueltas ¡Gracias por ver! 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 No debo serlo, no puedo ser un rompio de cara Su suave niña, duena tus oídos Pero no me escuches a pa' que era Es que ya dices de eso, no rompió de cara Y es que tanto sonido, no me gusta pa' que era Que un poquito de felicidad, me reclaman por todo Dime si yo te la puedo dar, diga que a tu suyo te no No se trata de catalizar, nadie puede obligarte Todo esto puede mejorar, yo nunca hice al amante No puedo ser, no me quiero ser, no, no debo ser un rompio de cara Suave niña, duena tus oídos No me escuches a pa' que era Es que ya dices de eso, no rompió de cara Y es que tanto vive como uniroso, no me gusta pa' que era No me escuches a pa' que era Es que ya dices de eso, no rompió de cara Y es que tanto vive como uniroso, no me gusta pa' que era Es que ya dices de eso, no rompió de cara Y es que tanto vive como uniroso, no me gusta pa' que era Es que ya dices de eso, no rompió de cara Es que tanto vive como uniroso, no rompió de cara Y es que tanto vive como uniroso, no rompió de cara